Hola amigas, vamos a hacer el desayuno y pues Acompáñame en esta rutina de mañana, de fin de semana Pues la rutina de mañana, de fin de semana es muy diferente a la de semana amigas A la de lunes, martes, miércoles porque pues los niños tienen clase Me tengo que levantar más temprano y pues ahorita ando un poco en modo floja El modo floja hay que descansar cuando se puede Y pues ahorita ando en pijama, toda greñuda Y pues lo primero que voy a hacer es hacer el desayuno porque los niños tenían hambre Voy a estar haciendo chorizo con huevo, en ocasiones hago diferentes cosas No siempre comemos lo mismo, pero como ahorita ando en modo floja Voy a hacer el desayuno para todos igual Y se me pasó la mano con la sal, hasta ahorita estoy mirando que se me fue la mano Porque me quedó salada la comida Y pues suele pasar, suele pasar Voy a estar guisando primero el chorizo, no le eché aceite porque pues ya tiene grasita Pero después se me ocurrió y le eché aceite porque dije se me va a pegar el blanquillo cuando lo eche Así que le voy a echar un poquito de aceite para que no se me vaya a pegar Ya que esté medio cocido el chorizo le voy a estar echando el blanquillo Y pues no le eché sal porque pues ya le había echado sal al blanquillo Aunque se me pasó la mano Amigas y pues le eché una verdurita porque me quedó muy salada Amigas estoy echando más huevo porque me quedó saladísimo Y pues y así le eché dos más Y pues se me hizo mucho, dije para que se le eche más no hace mucho Y pues no lo vamos a comer Entonces anoche hice hot dog y me quedó verdura picada Y se me ocurrió echarle la verdura Amigas se me fue un poco la mano con la sal siempre Bueno no siempre pero casi siempre le ejo las cosas bien saladas Vamos a ver como me queda el desayuno amigas Aquí estoy con mi niño amigas A él le gusta verme cocinar Alfredito le gusta mucho Eso como de cuando hago hot cake Esto me pongo a hacer dona Le gusta siempre estar por un lado mirando como los hago Le digo cuando esté grande vamos a hacer chef Porque le gusta mucho andar aquí en la cocina Mirando cuando hago de comer Le estaré haciendo dos burritos con tortillas de harina A mi niño Alfredito Y pues A mi niña le estaré echando tres burritos A mi niña Daleiza Porque pues ella está más grande Vean la cara de mi niño Hoy no Toció y hizo unos gestos Que me da risa Bueno Amigas quiero que vean las tortillas Ya las compro ya hechas Pero vean Quedan muy diferentes Si las sabes cocer Bueno precalentar Pues te quedan bien bonitas Pero si no sabes Pues te quedan todas tostadas A muchas personas no les gustan esas tortillas Porque dicen que son muy malas Pero pues yo la caliento Y siento que queda bien Amigas a mi esposo Lo estaré echando directo al plato Y yo también me estaré echando directo al plato Para agarrar Le estaré acompañando con estas salsitas Están bien deliciosas La verdad se las recomiendo Estas tres salsas Porque ahorita no tengo frijoles Bueno si tengo Pero no he puesto a cocer Y pues así También lo estaré acompañando Con tortillas de maíz Por si no quieren De harina Pues también de maíz Pero pues las tengo que calentar Porque es del día anterior Amigas Nos sobran tortillas Y las salsas en el refri No se echan a perder Se llegó la hora de probarla Amigas Vean Uy uy Que deliciosa Me quedó Lo único que sí Le salió un poquito A sal La verdad se me fue la mano Y pues sí Le quedó un saborcito A sal Me hubiera gustado Que hubiera salido menos Pero pues Después de limpiar De comer Desayunar Toca la limpiadera Amigas De recoger todo El desastre Pues que hacemos ¡Gracias! 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 Listo amiga Espero que te motives A limpiar Y pues así me quedó Bueno Hoy vamos a festejar El cumpleaños De mi niño Alfredito Cumple 5 añitos Y pues no hice fiesta No hicimos nada Solamente Pues nosotros Comimos pizza Y un pastelito Amigas Y pues lo bueno Que mi niño O sea No es un niño Que no se conforma Él con lo poquito O mucho que le hagan Él se conforma Y pues lo bonito Es que él Estaba súper contento Una moto Ah una moto A Neugeno Ah bueno ¿Y tú gorda? Nada No Ah no No Ya te habla A Ya te habla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mordida! ¡Bravo! Y vale, vale Y pues eso fue un poquito de lo que pasamos al cumpleaños de mi niño Él lo que más quería era una moto y su tata le regaló la moto Y pues se la pasó súper contento Y pues nos vemos en un siguiente video, amigas Se cuidan mucho ¡Bye!